El que abrita al amigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre Viviré del Señor, es mi esperanza y mi fuerza Mi Dios, en Él confiaré En Él, en Él confiaré El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre Viviré del Señor, es mi esperanza y mi fuerza Mi Dios, en Él confiaré En Él, en Él, en Él, confiaré El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre El que abrita al abrigo del Altísimo Orará, orará bajo la sombra de Dios el Padre En Él, en Él, confiaré